Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como crear y usar una USB booteable de Windows 11 Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente tienes en tu computadora Windows 10 Y quisieras cambiar a Windows 11 Pero lo quieres hacer mediante una USB booteable Y pues déjame decirte que esto es algo muy sencillo Una manera en lo que necesitas es descargar una aplicación En lo que sería tu computadora y también el Windows 11 O mejor dicho la ISO de Windows 11 Para así bootear lo que sería tu USB Y yo te voy a enseñar acá como bootear esa USB Para que así puedas cambiar de Windows 10 a Windows 11 Entonces una vez acá lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero vamos a descargar la ISO Tanto la aplicación para así bootear nuestra USB Como podemos ver acá ya tenemos lo que sería la USB Ok, aquí la tenemos Ahora vamos a buscar nuestra ISO y nuestra aplicación Voy a venir acá, voy a entrar acá Aquí voy a poner Windows 11 Y voy a descargarlo Como puedes ver aquí tenemos Descargar Windows 11 Ok, vamos a descargar Aquí tenemos Windows 11 Vamos a buscarlo para ver cómo se descargó Aquí lo tenemos Este es el asistente de instalación Si queremos descargar la ISO Ok, más abajo nos dice Entonces lo que vamos a hacer Vamos a borrar esto Ya que queremos es la ISO Y aquí nos dice Descarga imagen de disco de ISO Selecciona descarga Windows 11 Multi Edition Vamos a darle acá El idioma del producto Y le damos confirmar Le damos acá Y ya aquí estaría descargando la ISO Ok, como puedes ver son 6.1 GB Y aquí nos dice 6.1 GB Estar iniciando la descarga Dice que faltan 20 y tantos minutos Que iba bajando Aquí tendremos la ISO Esperemos a que se confirme Y ahora lo que nos queda es descargar el programa El programa que vamos a utilizar para bootear es este Ok, Rufus Crear un creador de USB booteables Ok, le vamos a dar acá Y aquí vamos a darle En lo que sería la parte de descargar Acá abajo Aquí tenemos los links Ok Como tenemos un Windows de 64 Vamos a elegir este Este que está acá Y como puedes ver ya se descargó Ahora no nos vamos a salir de acá Porque si no se va a quitar la descarga Entonces vamos a esperar De una nueva pestaña Ok Ya lo que tenemos que hacer es abrir Rufus Lo tenemos Y le damos a dar acá Y aquí tenemos la unidad Ok Ahora hay que esperar que se descargue Lo que sería nuestra ISO Entonces Acá como puedes ver ya tenemos la ISO descargada Lo que vamos a hacer ahora Si podemos cerrar acá Ok Aquí tenemos nuestra ISO Como puedes ver Ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente Como puedes ver ya tenemos el Rufus abierto Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente Ok Tenemos acá nuestro dispositivo Nuestro USB Aquí es la ISO Ok Disco o imagen ISO Vamos a darle acá Y vamos a buscar nuestra ISO Como puedes ver aquí la tenemos Acá Se va a poner ok Como puedes ver de esta manera Aquí tenemos la etiqueta Del volumen Vamos a ponerla acá Así como está Y le vamos a dar en empezar Aquí nos dice Eliminar el requisito El requisito de más de cuenta Y el arranque seguro Y TPM Eliminar el requisito de una cuenta De Microsoft en línea Crear una cuenta local No sé si hay que dar todo esto Y le damos así Nos dice que todos los datos Que van a estar en la unidad USB Se van a eliminar Como no hay datos Pues lo voy a eliminar Igualmente Entonces vamos acá Aquí abajo nos va a salir El estado De nuestra USB Como puedes ver acá Y como puedes ver Ya acá Se ha terminado Lo que sería nuestro USB Nuestro USB booteable Acá No vas a hacer más nada No vas a darle otra vez Empezar Porque vas a volver otra vez A hacer todo el proceso Lo que vas a hacer Es darle en cerrar Y cuando vayas a entrar Acá lo que sería El plan archivo Y le das en este equipo Y ves Como puedes ver Tu pendrive Ha cambiado de imagen De icono Y se ve lo que sería Un pendrive booteable De Windows 11 Entonces de esta manera Podemos crear Un pendrive O una USB booteable De Windows 11 Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado Con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós